Poquito a poco Mira como me tienes todito enfermo Yo estoy muriendo y estoy sufriendo No seas ingrata, no seas así Dime que solo son imaginaciones Que entre los dos no habrá frustraciones Que nuestro amor nunca morirá Música 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 Poquito a poco te vas de mi Eso lo estoy presintiendo Que te pasa corazón Que de mi tu te estas yendo Poquito a poco te vas de mi Ese es mi triste tormento Si tu me dejas amor Por iré yo lo presiento Música Mira como me tienes todito enfermo Estoy llorando y estoy sufriendo No seas ingrata, no seas así Dime que solo son imaginaciones Que entre los dos no habrá frustraciones Que nuestro amor nunca morirá Música 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 Música